bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy alejandra miroquecilla la que te privatiza hasta la silla y yo soy regio van der fake y esta pepa que va a ser fake pues así cada vez antes de empezar con este noticiero que yo sé que es tu favorito nos vamos a unos cortes comerciales auspiciado por nuestro aprobadísimo congreso disfraces malcri carmen tienes una fiesta de disfraces y no sabes qué usar disfraces malcri carmen ofrece el alquiler de trajes típicos para ser el verdadero representante del pueblo aunque tengas 82 por ciento de desaprobación ciudadana con estos disfraces el congreso nunca antes había estado tan cerca del pueblo aprobación popular se vende por separado alerta terrucos atacan biblioteca para niños se reporta ataque violento en biblioteca para niños que buscaba recaudar fondos pucha yo les dije brother me hubiera ido del país tenía que ser la izquierda esa controlada por el foro de sao paulo y se financiaba por eso aguanta productor demonio marxista me informa que fue la resistencia a no se han confundido pensé que la resistencia quería ayudar remodelando la biblioteca si estaban golpeando seguro era porque querían poner un clavo seguro no que por qué más quieren empecirse la pues nuestro apoyo caritativo del mes también viene no se pierdan este reportaje de alejandra miroquesilla pitucos for the world hay golpes en la vida tan fuertes como que te ampalle en tu plagio en la tesis plagio en la tesis de pedro castillo abre una caja de pandora y se revela la estafa piramidal de la educación en la universidad vallejo que emite una tesis cada tres horas vallejo más triste que nunca debería haber una institución que fiscalice la calidad educativa superior parecer a las uned oye ay pero esa institución era roja y caviar aló dirección estamos o no estamos de acuerdo con la zona que ha dicho el congreso a que alguien piense en los hombres congresista de renovación popular alejandro muñante se reúne con asociación por los derechos del hombre del perú para discutir qué otros privilegios más podrían tener pues apóyanos con nuestro hashtag pre y formachos además los hombres también sufrimos violencia que pasa para que veas que venía preparado mira acá traigo mis datos a mira el 86 por ciento de de mujeres 86 por ciento de mujeres son los que sufren más violencia pero cuánto es 86 de los 100 a 14 claro que bueno 14 por ciento igual es un montón de gente entonces ellas sufren más violencia sistemática por esta sociedad machista harry potter y el misterioso nombramiento del tribunal constitucional nuevo elenco del tribunal constitucional juramenta escondidas porque nadie está de acuerdo con su nombramiento los nuevos integrantes de la banda del choclito incluyen deudores amiguitos del fujimorismo y de renovación popular y la actuación especial de lucecita pacheco la típica señora católica conservadora que no te va a dejar tomar la pastilla del día siguiente vamos nuevamente con nuestros auspiciadores vecino vecina ven a esta nueva campaña de vacunación contra la infidelidad único requisito ser ex presidente del perú y haberte vacunado en secreto a espaldas de todo un país sólo debes acercarte con tus 10 constancias de dosis de diferentes vacunas atento a los efectos secundarios te dicen fiu fiu o te llaman bebito lindo mi rey y no sabes explicar excusas que quieren ahora encontrar la explicación hasta el punto de vista de que entonces seguramente si esto no encuentro porque si puede ser el mío brita pero esto no corresponde tanta cosa entonces debe haber algo que no se dice prueba en la nueva vacuna de vizcarra lab el perú perdona la corrupción pero no el escándalo hola a todos en el estudio me encuentro en el cercado de lima como corresponsal especial de la mermelada en nuestro nuevo segmento pitucos for the world en esta ocasión nos encontramos apoyando a la organización sin fines de lucro la resistencia que ha venido al evento organizado por la biblioteca miguelina costa que busca recaudar fondos para fomentar la lectura en niños de bajos recursos a un fit check polo de la selección peruana para que no quede duda de que lo hacemos por la democracia palo o algún objeto para ejercer violencia para defender a los niños de la ignorancia y un megáfono para aterruquear sin forzar la garganta hay que lindo este evento ha salido maravilloso a niños disfrutando del espacio público con música ya hasta parece europa me estoy olvidando de que es el centro de lima ay qué está pasando auxilio terroristas nos atacan ni los niños se salvan de estos rojetes aguanta flaquita pero aquí en el estudio me confirman que te has confundido de voluntariado esos son los que hemos pagado para que persigan y acosen personas que piensan diferente a nosotros en nombre de la democracia por supuesto bueno regresemos al estudio si están atacando estos niños debe ser por algo seguro ya han mostrado una inclinación comunista en fin pobres ay por fin en el estudio ni más salgo de comisión con razón es algo que hacen los practicantes claro que flaquita acá todos estamos pensando en viajar a cancún porque hace un mes estaba trabajando alucina ya me cansé ya y recuerda que en el perú se perdona la corrupción pero no el escándalo besitos hola mermelovers muchas gracias por seguir viendo este programa no te olvides de comentar porque nosotros siempre leemos sus comentarios de buenas vibras y también de hate así es y bueno vamos a mandar un saludo muy especial a nicole wyjax que está media enfermilla en su casita así que esperamos pronto un abrazo muy grande y no se olviden también que este martes jueves la dosis precisamente como siempre en los martes a las 7 de la noche así es y no te olvides de compartir este vídeo con tu amigo que es igual de frozen que vizcarra que responde te quiero aún te amo mándale este vídeo así es y esperamos hasta el próximo jueves comiéndote un pancito con mermelada chau